Llegó el momento de evaluar a nuestros docentes UPB. A continuación, te enseñaremos cómo hacerlo. Entra a tu navegador y dirígete a la página de la UPB. Ingresa al SIGA. Escribe tu usuario y contraseña. Selecciona la opción estudiante. Dirígete a la pestaña evaluación docente y selecciona al semestre que correspondas. Luego, evalúa a cada uno de tus docentes y le das completar para finalizar. Realiza este proceso cuanto antes para evitar retenciones y recuerda hacerlo de manera objetiva, ya que esto nos ayuda a preservar la calidad de educación de la universidad.